Muy buenas, chavadería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, el tractorista. Ya sabéis que ahora me llamo así en Twitter. Y bueno, pues ahora veis que mi frecuencia de vídeos no es la misma que este verano porque ya estamos en plena campaña de recogida de aceituna y ya aquí, quien sea de campo, quien se dedique al tema este, sobre todo si hay gente que vive en Andalucía y trabaja en este sector, entenderá de lo que hablo. Bueno, tengo una pequeña novedad. Ahora tengo dos monitores al fin aquí en Linux. Dos monitores sencillos, un AOC que tenía antaño. Y ahora pues me compré en PC Componentes en la semana del Black Friday. Me compré un AOC también normalito. Y bueno, pues ahora es mucho más cómodo grabar el tema. Oves en un lado y el escritorio en otro lado. Os voy a enseñar aquí el monitor que me ha apañado. Es este. Yo lo compré más bajo. Ahora está en 199. Incluso ahora tiene descuento. Pero todavía en la semana del Black Friday estaba aún más rebajado. Un Acer KG251. Y bueno, también es un monitor enfocado al gaming. Yo no juego, pero bueno. Está rebajado. Se puede overclockar a 165 Hz de tasa de refresco. Aunque yo lo uso normal, 60. Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Por si os interesa. Lo que más me gustó es que tiene entrada DisplayPort. Además de un HDMI y una DVI. Lo tengo en Fedora, en el PC con Fedora. En mi placa base MSI. Pues lo tengo este monitor conectado por DVI. Y al PC. Y en el segundo monitor, el AOC por HDMI. ¿Ok? Bueno, pero cuando lo uso, por ejemplo, en el Slimbook One AMD o en el Slimbook One Intel. Ya sabéis que tengo los dos últimos Slimbook One. Los mini PC. Pues lo conecto por DisplayPort. Porque los Slimbook One tienen salida DisplayPort y salida HDMI. Además de USB-C. Bueno, pues dicho esto. Nada más. Aquí, leyendo el FedoraMagazin.org, vi este artículo, el último. Introducción a las diferentes ediciones o los spins de Fedora. Yo siempre he usado la Genome. Hace mucho, mucho tiempo usé la Plasma. Hace ya muchísimo Plasma 3 o los inicios de Plasma 4. Pero bueno, me dio curiosidad. Y bueno, estuve viendo por aquí el Plasma, el Cinnamon y alguno más que hay. Creo que hay también el XFCE. Vamos a ver, el Cinnamon Plasma. Por ahí estará. Si entramos, por ejemplo, aquí. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí está. Spins FedoraProject.org. Tenemos, pues, el Plasma, el XFCE, el LXQT, el Mate con Compiz, que recuerdos de Genome 2, ¿verdad? El Cinnamon y el XDE, SOAS, no lo conozco, y 3, el T-Link, el Windows Manager, ¿no? Pues, yo me he descargado el Cinnamon, que ya sabéis que yo me muevo siempre en GTK, Genome, Cinnamon XFCE. Me he descargado el Cinnamon y lo he instalado aquí en virtual, en una caja, ¿no? En una máquina virtual. Así que vamos a abrir, vamos a ver un rápido vistazo a... ¿Cómo se llama? A cajas. A cajas, madre mía, hace tanto tiempo que ya no recuerdo las cosas. Bueno, me he descargado la Cinnamon porque, digamos que es, junto con Genome, mis dos escritorios mayormente favoritos, ¿no? Digamos, cajas y, digamos, Genome, perdón, Genome, Cinnamon y XFCE. Voy a echarme un poquito para abajo, la webcam, permítanme, que se vea, ahí está, venga. Muy bien. Bueno, aquí tenemos el Spin, la edición de Fedora Cinnamon, Fedora 35 Cinnamon. La he instalado, nada, hace unos minutos no le he hecho nada. Ni la he actualizado, ni le he agregado los RPM Fusion, ni le he instalado en mis aplicaciones, nada. Simplemente para darle un vistazo, tal. Y como viene así, le he cambiado el fondo de pantalla, que viene uno más feo que este. Debo decir que me gusta, me gusta la apariencia de Cinnamon. La conozco hace muchísimo tiempo de Linux Mint. Y me gusta, me gusta. Por defecto venía, creo que este. Creo que este, sí. Venía este, lo que pasa que ese fondo es un poco feillo, ¿no? Un poco no, mucho. Y le he puesto el Aguaita, que dentro que cabe, pues, digamos que es un fondo que casa un poquito mejor. Lo demás no he tocado absolutamente nada, ¿no? Aquí los temas. Vemos, por ejemplo, que los temas están en el Min Y Dark, los iconos Min Y Aqua, los controles Aqua, el puntero del ratón Aguaita. Y el escritorio del tema Cinnamon, el Dark Aqua. Ok, pues, aquí tiene toda la variante, si veis, toda la variante de temas que trae Linux Mint. Buena elección incorporar los temas de Linux Mint porque yo creo que son los mejores, ¿no? Son los papyrus retocados por la gente de Linux Mint. Ok, veis aquí también los bordes de ventana, los controles. Pues, toda la variedad de Min y aquí también en el tema de escritorio, pues, toda la variedad de Min. Y, bueno, vamos a ver qué tal viene Fedora, Linux 35, edición Cinnamon, el spin de Cinnamon. Vemos la composición típica, tal y como viene el Linux Mint. Panel inferior con cuatro iconos anclados, ¿no? Tenemos aquí el de mostrarar escritorio del Firefox, el de Thunderville. La terminal. Y archivos, el navegador de archivos Nemo, de toda la vida del señor. Y aquí tenemos a la derecha, pues, lo que sería el volumen, el reloj, la fecha, el tema de red, el tema de unidades extraíbles, notificaciones y DNF Dragora Udater. Trae el software de DNF Dragora. Algo que me ha sorprendido. Vamos a abrir DNF Dragora, a ver qué tal. Porque este software tiene muy mala fama. Esto no es como Synaptic, no es como Pamac de la gente de Manjaro, no es como Synaptic de Debian y Derivadas. No es como el de este de software de Genome o el Discover de Plasma, no la tienda de software de Genome, la tienda de Ubuntu de Snap. Etcétera, ¿no? Es algo más rudimentario. Veis que ni siquiera está cargando. Está ahí pensando, pensando, pensando. Llegará un momento en que diga, lo siento, no puedo ofrecerte nada. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Pero bueno. Si yo me quedara en una instalación para siempre con Fedora Cinnamon, pues esto lo quitaría, evidentemente DNF Dragora, porque esto es un dolor de muelas, un dolor de barriga. Ha cargado al fin, ha cargado al fin. Pero en un intento que hice antes de empezar a grabar el vídeo, me dijo que no se podía mostrar ningún paquete. Me dijo tururú. Para ti para siempre, ¿no? Pero aunque ha cargado, que luego, pues navegar por aquí seguramente sería una cosa tremenda, ¿no? Vamos a, por ejemplo, aquí ha cargado, entradas, que no me se está mostrando aquí, instalado, instalado, no voy a actualizar desde aquí, no voy a actualizar desde aquí porque sería impensable simplemente para mostraros el, el, digamos, el gestor gráfico, la GUI, o la GUI, o la GUI gráfica, el gestor de paquetes gráficos para DNF, ¿no? DNF Dragora. Ojalá, ¿no? Ojalá que haya café en el campo y ojalá que fuera como siquiera mínimamente como un sinastis, ¿no? De decente, que yo sinastis me casaría con él, ¿no? Pero bueno, esto vamos a borrarlo, a borrarlo, no, a cerrarlo. Y vamos a ver, he cerrado cajas sin darme cuenta, he cerrado cajas sin darme cuenta, vamos a abrirla nuevamente. Vamos a abrir las cajas, confundo la borde de ventana, evidentemente, y claro. Voy a poner esta pantalla completa. Y bueno, tendría que haber cerrado de, venga, vamos a ver si aquí DNF Dragora, aquí está, y dejar Fedora 35, Cinnamon aquí. Bueno, ¿qué vemos aquí en Fedora 35? Lo he dicho. Fondo de pantalla un poco feo, cambiado por mi por la guaita. Van al inferior, los iconos en el escritorio equipo, carpeta personal y papelera de toda la vida del señor, los iconos anclados aquí, y el menú típico de Cinnamon, con algunas aplicaciones ancladas aquí a la izquierda, por ejemplo, Firefox, DNF, Dragora, la preferencia del sistema, la terminal, y aquí dice que hay 394 actualizaciones disponibles. DNF, DNF, Dragora y Udate, nada. La carpeta en nuestro escritorio personal y bueno, los bloqueos, salir, cerrar sesión, apagar, etc. Tenemos por aquí, pues, sesión universal, accesorios, tenemos una serie de accesorios de apuestos, no discos, editar de texto, gestor de archivadores, Recife, etc. El visor de documentos, aquí, FBUR, todavía existe eso, madre de Dios. En gráficos tenemos el escáner de documentos, el Showtel, el visor este de imágenes, y el visor de imágenes, ojo, 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 visor de imágenes, ojo de mate. En internet tenemos Pidding, y madre mía, Pidding, cuánto tiempo hace que no uso Pidding, madre de Dios, ni lo recuerdo, lo usaba para las cuentas Haber, las cuentas X, y para las Getal, para las de Google también las usaba en mis tiempos. El navegador Firefox, el chat para el IRC Thunderbird, y transmisión para los Torren. Oficina, el Cal, Impress y Writer de la suite ofimática por excelencia Libre, LibreOffice. Sonido y vídeo, tenemos el Parole, que es de XFC, pero que sirve lo mismo en Genome, que sirve lo mismo en Cinema, que sirve lo mismo donde quiera que lo pongas. El editor, el gestor de música Ritmox, también de Genome, pero está aquí. El ShaufTV Television Viewer, que no lo conozco, y XBur para grabar discos. Administración, pues tenemos todo lo que sería administración, evidentemente. Excelinus, Impresión, Cortafuegos, DNF Dragora y el Udator de DNF Dragora. Monitor de sistema terminal, grupos y usuarios, y ventanas de inserción, y visor de perfiles de color, preferencias, las preferencias típicas de Cinnamon, que las estaríamos viendo en otro sitio, lugares y archivos recientes. Las preferencias serían estas, mayormente, ¿no? Pues aquí podemos configurar Cinnamon de una manera amplia, de una manera amplia, ¿no? Cinnamon, pues la configuración del sistema, el panel de preferencias de configuración del escritorio de Cinnamon, es muy completito, como el de Genome actual y como el de Plasma, que todos sabemos que Plasma es la leche migano, que es una cosa que no tiene comparación. Quizás el más completo, no, quizás no, el más completo, pero bueno, luego entrarían las preferencias personales. Bueno, a mí me gusta más GTK, me gusta más Genome, Cinnamon, y a otro le gusta más QT, le gusta más Plasma, pam, 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 pam. Ahí no vamos a entrar. Y bueno, pues aquí tenéis, vamos a información del sistema, Fedora Linux 35, por el kernel telenco. 5.05, seguimos rimando con la versión de Cinnamon, el kernel 5.14.10, pam, 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 pam. Hay que acordarse que hay un porrón, porrón, pom, pom, ahora nunca mejor dicho que llegue la Navidad, porrón, pom, pom, un porrón de actualizaciones. La memoria virtual le ha dado 4 GB de RAM. La memoria virtual, no, la máquina virtual. El disco duro, también le he dado unos 40 GB por ahí. Y bueno, tarjeta gráfica es la de esta, la virtual también, la de cajas, Kemu, todas estas cositas, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué opinión tengo? Bueno, vamos a irla actualizando mientras, para que ir ganando tiempo. Vamos a abrir aquí la terminal de Cinnamon, ¿ok? Y vamos a poner... No he tocado repositorios, es decir, que vienen los repositorios que te ponen por defecto. Los repositorios que te ponen por defecto. Si queréis saber dónde los guarda, pues mira, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, que sea hijo y temeroso de Dios. Pero si no lo saben, pues, si no lo sabéis, etc. Estamos acostumbrados a etc, apt, pom, pom, a deviano. Bueno, etc, yun, 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 yun. ¿Dónde está yun? Dónde está yun? Etc... A ver si me lo estoy dando de chulo y ahora... Perdón, me lo estoy dando de chulo y no sé dónde se guarda el repositorio. De Fedora, ¿dónde está la y? X11, yun, repos, aquí está. Aquí tenéis, pues... Ay, perdón, ¿cómo estoy? Estoy refriado, ¿eh? Estoy refriado que coste. por eso me vais a permitir que Tosa soy humano, soy persona humana, hija y témero sea Dios, algún día me moriré como todo el mundo, entonces permitidme que Tosa no. Tenemos Fedora, Cisco, modular, Uday, 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 testing, algunos están activados y algunos no están activados. Veis que no hay repositorios de terceros, no hay repositorios de terceros. Sería interesante también si a alguien se le queda ponerle el de este software de Genome, la tienda de software de Genome, también para Flashpack, etcétera. Bueno, entonces, vámonos aquí, sudo dnf, Uday, Uday, guión guión, refresh, porque hace una milla de fresco y ahora la terminal, ahora me pide la contraseña, no recuerdo contraseña le he puesto. Madre de Dios, ¿cómo estoy ya? ¿Qué contraseña le he puesto? A ver si es esta, no lo sé. Esa era, efectivamente. Ahí tenéis, ahí tenéis, hostia, 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 la virgen, la virgen. Veis que esto es mucho más efectivo que dnf de agora, ¿no? Tenemos aquí, bombón, va a estar de paquete, actualizado de 190, un tamaño de descarga, un 1,5 gigas, y tenemos, tenemos, vamos a ver, una visual, una visual, una visual, pim, 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 pum, el kernel del 5156 como último, el de OneMan, allá guaita, pam, pam, blue, CPU, pum, 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 Fedora, no sé qué, no sé cuánto. Pa' arriba, pa' abajo, GS Trimmer, del Group, eBush, el tema de Intel, de los Wi-Fi, de los Finwaters, etcétera, ¿no? Todo esto es libre ofi, todo esto es lo que viene por defecto, por defecto cuando instalas la, el Spin de Fedora 35 con Cinnamon, ¿eh? Ya sabemos que la que la oficial es la 35 Word Station de Genome y los Spin, no sé si lo lleva la comunidad o cómo va el tema ese, ¿no? Bueno, sin más dilatación, aquí tenemos también a PyWare, se va a actualizar, vamos a ver, a la 0,340. Bueno, sin más dilatación vamos a darle una mejilla de sí, a darle una mejilla de sí, y ya está. Vamos a ir actualizando, veis que la velocidad de descarga, estoy por Wi-Fi, estoy por Wi-Fi y la velocidad de descarga es bastante rápida porque tengo, como ya comentaba en otro, en otro, voy a mostraros por aquí, Salmorehockey, no tengo ni mi blog, si quieren favoritos, madre mía, salmorehockey.com Estoy usando esta Wi-Fi Intel en mi PC, esta. Estoy usando una Wi-Fi Intel chip AX200, es una tarjeta Wi-Fi compatible M.2 y mi placa en base, mi MSI, tiene módulo para M.2.Wi-Fi y por eso va rapidísima, de la muerte, tengo 600 megas. Mi próxima, quiero, mi próxima adquisición en cuanto se refiere al tema de conexiones, se ve muy oscuro, eh, es que estoy aquí, pero bueno. Quiero apañarme un Wi-Fi 6 porque ya tengo tarjeta Wi-Fi que son Wi-Fi 6, pues me falta el router, el router, el router, no sé si me he explicado, el router con Wi-Fi 6, router con Wi-Fi 6 para que todo sea Wi-Fi 6 y sea la caña de España. Bueno, pues aquí está, eh, eh, actualizando. Y si alguien, si alguien se quedara, que no descarto, no descarto quedarme con Fedora 35 Cinnamo. Eh, una vez que la vea, que si me gusta, me convence de todo aquí en la virtual, pasarla a un equipo físico. No descarto, pero no lo sé. Entonces, eh, iba yo a decir que, que si alguien se la quiere quedar, y bueno, es novato en esto de Fedora, no sabe cómo configurarla, yo le voy a, a recomendar esta guía de Eduardo Medina, de MuyLinux, que es la que yo uso siempre, ¿no? Eh, MuyLinux.com, que me ha puesto aquí, muy mucho, muy, muy interesante, muy mucho Sevilla, muy bien. Venga, MuyLinux.com y Fedora 34. Yo creo que lo tenía marcado en favoritos. Ha salido antes, pero así, no me da cuenta. Pero bueno. Eh, guía configuración básica de Fedora 34 Workstation, ¿ok? Con esto, eh, te sirve exactamente lo mismo para Fedora 35, para ponerlo RPM Fusion, para no sé qué, para no sé cuánto, y en fin. Y vais viendo aquí a la que yo uso, parado, por ejemplo, los, 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 los codes y compresores, multimedia, etcétera, ¿no? Y, eh, y lo demás, ¿no? Pues os recomiendo esta guía de Eduardo Medina, de MuyLinux, MuyLinux.com, no me voy a suscribir, que ya te den, y ya está. Así que con esto podéis configurar, ya sea Fedora Cinnamon, ya sea, no sé qué tanto de todos estos paquetes vengan preinstalados, los Spin, Spin, pero bueno, os los recomiendo de todas maneras. Aquí, como esto en una, no la veis porque, voy a ver si la ventana, ahí la ha cerrado, que sale el avisito cuando instala Cinnamon en una, una distorsión con Cinnamon en una máquina virtual, os sale el avisito que el, el vídeo, no hay aceleración de vídeo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ya lo sé, no sé, pesado, arfavo, déjame ya, déjame ya tranquilo. Y entonces, pues bueno, que te dice Cinnamon que requiere, la os daré gráficos para tener la, eh, para tener una aceleración gráfica decente, hija y témeros a Dios. Aquí vemos que sigue actualizando un porrón de cosas, un montón de cosas, Fedora está a la última, ya sabéis lo que dice el refrán que Fedora no se hizo en una hora, y, era Zamora, ¿no? Zamora no se hizo en una hora. Pero bueno, yo como soy así de tonto, pues me gusta hacer este tipo de bromas. Y bueno, aquí vemos Flashpack, ¿veis aquí qué ha pasado rápidamente? Flashpack, eso quiere decir que puede que venga activado por defecto. Y vemos también Passcake Kit, es decir, lo que usa Genome, el, el, se me olvidan las cosas, el leche este de Genome, el de instalar software de Genome en la tienda de Genome. Hay muchas cosas aquí que estoy viendo, pero bueno, ahora cuando termine de, cuando termine, cuando termine, que va por 231 de esos 390, mientras vamos a ir buscando, vamos a ir buscando cositas, vamos a buscar de Genome, vamos a buscar software, yo creo que si han metido de NF de la hora no lo van a meter, ¿no? No van a meter tampoco, no van a la tienda de Genome. Pero bueno, software, no viene. Vamos a poner Genome, 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 como dicen muchos que entienden, yo soy un cateto, Genome, que parece que me hagan copi, no, no, yo digo Genome, pues yo soy cortijero y ya está. Decir que bueno, que no, que simplemente yo si me la quedara, yo si me la quedara, le pondría a la tienda de sabor de Genome y con el flashpack activado, evidentemente, y quitaría el DNF de la hora de ahí que me está dando cosa a verlo ahí abajo. Me está dando cosa. Pero bueno, aquí tenéis, bueno, ¿qué más tenéis? ¿Qué más queréis que os diga de Cinema? Que no, aquí veis un Firefox 94.02, se está actualizando. Pues aquí tenéis la configuración de Cinema, es muy bonita, muy grande, muy preciosa. Tocas aquí, tocas allí, etcétera, ¿no? Es decir que es muy sencilla de seguir con Z, no, de seguir con S. Y realmente es, yo diría que, ojo, cuidado, que yo diría que para novatos, para novelas, es el escritorio que yo recomiendo. Porque Genome sí, Genome sí, pero Genome tiene sus cositas, ¿no? Bueno, Genome aquí 40, 41, pues tiene sus cositas aquí, ¿no? Aquí el doc, este, el otro, arriba, abajo, y Genome tiene sus cositas, ¿no? Pero bueno, Plasma es muy bueno. Pero para un novato quizás le apabulle, me apabulla a mí, que no soy novato. Es decir, que XFC es muy bueno, pero quizás le falten cositas, ¿no? Entonces, yo recomiendo para un novato, para un novato que no entiende de informática, de sistemas operativos a Cinemon, siempre. Y dentro de Cinemon, evidentemente, es Linux Mint, ¿no? No hay otra mejor que esa. Bueno, vamos a cerrar aquí, todavía no ha terminado, está 790, 790. Mientras que termina, voy a contar un chiste. Que yo siempre, es que es el chiste, es que me lleva, me lleva, ese chiste me tiene ganado, me tiene ganado. El tío, el tío, que le manda un mensaje a su colega, le dice, Paco, cuando pase por tu casa, te pito y bajas. Dice, ¿qué? ¿Qué te has comprado? ¿Un coche? Dice, no, un pito. En el coche, en el coche está la cosa. He comprado un pito. Es un chiste muy tonto. Sí, muy corto, muy tonto, pero es un chiste que a mí me... A ver, voy a quitar la webcam un poco por lado para que veáis el mensaje de Cinemon. Aquí está, lo veis aquí arriba donde estaba mi webcam. El comprobar los controladores de vídeo, el sistema se ejecuta sin la aceleración de hardware de vídeo. Es posible que experimente un rendimiento deficiente y un uso elevado de la CPU porque no tenemos aceleración de vídeo. Como esto ya lo sabemos, porque estamos en el virtual Cinemon siempre lo hace, pues nada, me pongo aquí otra vez y ya está. Bueno, aquí tenemos ya nuestro Fedora 35 actualizado con esta maravillosa pantalla negra, con todos los paquetes que se han actualizado, los que se han instalado. ¿Y qué más queréis que os diga? Fedora 35, Cinemon. Vamos a poner esto, bloquear que no se vea esto. Si yo atino ahora. Ahora, todavía estoy con las dos pantallas, llevo simplemente unos días con las dos pantallas y estoy de aquí a allí trasteando. Es una gozada, yo he llegado muy tarde. Yo he llegado muy tarde, muy tarde, muy tarde a las dos pantallas. Ya hay quien tiene cuatro pantallas. Además, he llegado tarde y mal, porque he llegado a las pantallas a 1080. No a 2K, ni a 3K, ni a 4K. Pero bueno, yo soy cortijero y voy siempre un poco por detrás de la gente urbanita, que son expertos. Venga, nada más, chaviría. Fedora 35, Spin. Dejaré abajo en la cajita de descripción, dejaré el enlace donde están todos los Spin, por si queréis probar. El de Plasma, el de Cinnamon, el de XFC, etc. Y ya me contaréis si habéis probado vosotros, vosotras, el tema este de los Spin de Fedora. Qué os ha parecido, qué escritorio os gusta. Si os gusta Fedora, si os gusta la morcilla de Burgos o la de Andalucía. Cualquier cosita que creáis conveniente dejar abajo aquí en la cajita de descripción. Así que venga, seguimos por aquí cuando se puede, evidentemente, grabando. Ahora con dos monitores y siempre en mi Fedora y en mi Debian, que son las dos únicas distribuciones GenioLinux que me he quedado. Muchas gracias por seguir ahí. Comparte este vídeo, like, suscribe, etc. Etcétera, etc. Hasta otra.